Es música para mujeres, hombres y chicos Viva la vida, hora, no es no Viva más, mora más, ría más, es el mar Viva más, mora más, ría más, es el mar La vida, es un espro Como Quiero más Buenas noches, buenas sueños Buenas noches, buenas sueños Fresco y abriendo Están agradecidos Y que puedas Viva más, mora más, ría más, es el mar Viva más Viva más, mora más, ría más, es el mar Viva más El nuestro Home Queremos Queremos Viva más 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 Viva más